Bienvenidos a esta segunda parte donde vamos a trasladar toda la información vista en el video anterior donde relacionado a los conceptos o argumentos más necesarios para entender lo referente a la escala diatónica en el modo natural o escala menor natural ahora entonces, si bien les he estado explicando como formar a través de la estructura interválica estas escalas ahora lo que voy a hacer es trasladar toda esta información al instrumento para que miremos a través del mismo la digitación apropiada para ambas manos necesaria para poder desarrollar un esquema funcional que nos permita obtener mayor agilidad y nos permita entender conceptos más elaborados como la formación de acordes y encontrar melodías de canciones a través de otros elementos que les iré presentando a través de otros videos de esta manera entonces comienzo con la estructura que he estado hablando los 8 grados la estructura interválica de tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono y rápidamente empezamos a desglosar la escala de do menor natural vamos a mirar entonces que esta información que resulta del esquema anterior, de la clase anterior la voy a trasladar inmediatamente al instrumento aquí es donde se da el primer acercamiento con el mismo y podemos entender y empezar a practicar todos los conceptos anteriormente vistos en las demás lecciones donde especificamos aspectos muy necesarios como son el semitono, el tono e intervalo entre algunos otros más que miramos de esa manera y por tratarse de una operación matemática aquí está dado todos esos relaciones de información donde se precisaba entender ya que todos esos esquemas matemáticos o fórmulas matemáticas las necesitábamos entender para poder plasmar o para poder relacionar la información en el instrumento miramos entonces como la escala de do menor presenta esa estructura pero en lo que me quiero centrar como tal ya que la información de lo correspondiente a sus notas ya las conocemos es acerca de la digitación siempre vamos a tener en cuenta el esquema que les explicaba acerca de la enumeración de los dedos porque recordemos que el dedo meñique y por tratarse de la mano izquierda es el dedo número 5 ya luego vamos contando devolviéndonos hasta el dedo gordo que es el dedo número 1 y inmediatamente entonces podemos relacionar la estructura ya sabemos como enumerar los dedos de ambas manos aquí lo que se está haciendo es especificar que dedo toca las notas pertenecientes a esa escala entonces aquí ya tenemos varias informaciones lo referente a las notas que conforman la escala y un primer acercamiento a la digitación esto se mira de manera detallada mientras la mano o los dedos aprenden esos esquemas mientras los memorizan porque a veces es bastante difícil poder concretar la información pero con un poco de práctica y dedicando tiempo a poder conocer este esquema memorizarlo van a obtener muy buenos resultados por ende entonces también hablo acerca de la digitación de la mano derecha lo que hace la mano derecha inmediatamente entonces ya este esquema es bastante diferente esta información es necesaria conocerla porque el esquema cambia totalmente si bien en la mano izquierda comenzamos con el dedo meñique en esta vamos a comenzar con el dedo gordo de la mano para que se pueda comprender y relacionar fácilmente recordemos que la distribución de ambas manos es igual por lo tal entonces esta distribución va a ser bastante conocida y va a ser relacionada fácilmente vamos a mirar el esquema vamos a ir detallando también que entre más alteraciones tenga la escala o comprenda la escala vamos a tener una digitación mucho más compleja una digitación mucho más difícil esto lo sabemos y si recordamos la clase anterior por ejemplo nos estaba hablando acerca de la construcción de escalas en el modo mayor la escala de do mayor era muy simple muy fácil de tocar porque comprende simplemente notas naturales no tiene ninguna alteración pero en esta escala nos estamos enfrentando a tres alteraciones que podemos mirar entonces que la primera es lo mismo que decir entonces mi bemol que es re sostenido luego llega aquí lo referente a la bemol y si bemol que es lo mismo que decir entonces sol sostenido y la sostenido acciones son las que nos ayudan a entender de una manera más propia la escala miramos entonces la siguiente escala que es la escala de re menor natural vamos a mirar entonces la formación vamos a trasladar esas notas al instrumento es importante precisar que va desde octava a octava siempre entonces empezamos en la tónica y terminamos en la octava siempre esa primera o esa última nota de la octava va a ser la primera de la siguiente miramos entonces el esquema que está compuesto por una alteración vamos a mirar entonces propiamente que cuando ya conocemos y hemos detallado hemos trasladado la información y la hemos memorizado ya lo que sigue es memorizar lo referente a la digitación miramos entonces esta digitación rápidamente voy a ir mostrándola es una digitación mucho más simple más sencilla debido a que se trata de una escala que solamente presenta una alteración esto es lo que les hablaba hay algunas escalas que son más dinámicas que otras y esto también hace o deriva en que las digitaciones aunque se comparten algunas escalas para otras no son iguales esto es lo más tedioso o complicado de este proceso pero mientras lo miremos detenidamente vamos a obtener muy buenos resultados aparece la escala de mi menor natural vamos a mirar entonces trasladando ya la información al instrumento miramos la digitación para la mano izquierda siempre aparece ese esquema de izquierda a derecha miramos entonces que se trata también de una escala que presenta una alteración como lo venía indicando por tal razón va a ser muy fácil de digitar ¿por qué es importante la digitación adecuada de cada una de las escalas? porque nos va a permitir realizar una mayor destreza obtener una mayor destreza en el instrumento siempre vamos a ir mirando la construcción de escalas más detalladamente aquí aparece la escala de fa menor vamos a ir mirando esa construcción detallada aquí ya está traslada la información vamos a mirar este esquema porque se precisa bastante interesante ya que tiene una composición de cuatro alteraciones miramos entonces que estas alteraciones son la bemol, si bemol, re bemol, mi bemol pero ya trasladándolas al instrumento podemos mirar que esa digitación es más difícil se precisa más dinámica y aquí se podría ver que simplemente es fácil pero ya cuando la trasladamos al instrumento cuando ya vamos a empezar a posicionar o ubicar cada dedo en las teclas vamos a mirar que si se trata de una información mucho más compleja debido a lo que les habla de las alteraciones que la comprenden miramos entonces la escala compuesta para la mano izquierda vamos a mirar entonces aquí ya se cambió ese componente esquema mano derecha, mano izquierda y vamos a mirar la escala de sol menor vamos a ir mirándolas despacio porque se trata de ir obteniendo una vista general de esta información recuerden estar tomando apuntes de cada una de las escalas sus notas este primer momento luego la información trasladada del instrumento sin aplicar a uno sin conocer la digitación simplemente entonces debemos de conocer las notas mirarlas en el instrumento y luego aplicarlas entonces a través de la digitación miramos entonces que esta es la digitación para la mano izquierda y esta es la digitación para la mano derecha ahora entonces miramos esa parte de la escala de la menor miramos entonces la distribución miramos entonces como se ve esa parte como se ve esa parte de las notas que lo conforman y miramos entonces ya el segundo momento de trasladar la información al instrumento y miramos aquí que esta escala comparte una información muy importante con la escala de do menor de do mayor porque la relativa para este caso mayor de esta escala es do mayor y si miramos la digitación se parece mucho a la digitación o es igual a la digitación de la escala de do mayor es ahí entonces donde empiezo yo a trasladar y a entender todos estos esquemas cuando miro toda la información de manera detallada la digitación para la mano derecha es igual y por último vamos a mirar la escala de si mayor vamos a mirar entonces compuestas por las notas do sostenido fa sostenido y miramos como a través de esta escala podemos obtener simplemente una mirada más profunda ir directamente a la digitación o lo que hace la mano izquierda vamos a mirar y a detallar aquí algo que esta escala propiamente para la mano izquierda no comienza en la con el dedo un meñique vamos a mirar porque se trata simplemente de un tema que quiero que miren con detenimiento y que ya lo estaba anunciando o pronunciando durante todo este video y es el tema del esquema o la distribución que tiene a través del instrumento dicha escala vamos a mirar entonces por qué y es por esta o esta distribución de pasar de si a do sostenido e inmediatamente pasar a re ese esquema o esas notas hacen que se deba de comenzar desde el dedo número 4 y no desde el dedo número 5 y si miramos el dedo número 5 no aparece en ninguna parte de la digitación esta es por último la digitación de lo que hace la mano derecha y bueno ya eso es todo espero hayan entendido este tema de la de la formación de escalas de haber trasladado la información al instrumento de la